Buenas noches, sean bienvenidos a las personas que se están uniendo a esta primera conferencia, a este primer ciclo de conferencias que estamos iniciando. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos en cuenta la alimentación? La alimentación es fundamental y desde el punto de vista natural es lo mejor, ¿sí? Lo ideal es una alimentación natural. Los alimentos vienen de las plantas. No sé si han escuchado hablar también el término de alimentación basada en plantas. Pues bueno, es prácticamente lo mismo. Lo que lo diferencia es que nosotros sabemos combinar y mezclar los alimentos. ¿Por qué? Porque desde una verdura hasta una fruta, una semilla, un cereal, una leguminosa, viene de una planta, ¿cierto? Entonces, por eso se habla también de alimentación basada en plantas. Lo ideal siempre es la alimentación saludable. ¿A quién va a beneficiar este tipo de alimentación? A cada una de las personas que la hace. O sea, si yo no la hago, pues de hecho no voy a recibir los beneficios. Entonces, a cada persona que decida hacer un cambio en la alimentación, pues ese cambio lo va a ver. Lo va a experimentar no solamente de pronto con su cuerpo si quiere bajar de peso, sino más aún, profundicemos un poquito más. Lo vamos a experimentar con nuestra vitalidad, con nuestra energía, con una buena digestión, con una buena circulación en general. Una buena salud, que si bien vamos a llegar a un punto en que todos vamos a llegar a un proceso de envejecimiento, pero ¿por qué no llegar a ese punto con buena salud? ¿Cierto? Todos vamos a llegar allá, pero ¿por qué no llegar con una buena salud? Entonces, esta imagen nos está diciendo que somos los que comemos definitivamente, sí, somos los que comemos, somos los que respiramos, somos los que pensamos. Porque no solamente el alimento físico, las verduras, también hay otros tipos de alimentos. Si usted, por ejemplo, frente a un televisor, está almorzando, pero también viendo noticias negativas, de eso también usted se está alimentando, ¿cierto? Esos son los alimentos que entran por los sentidos, las impresiones. Entonces, somos los que comemos, somos los que respiramos y somos los que pensamos también. Bien, entonces, de acuerdo a lo que nosotros, ¿de quién es la decisión? Nuevamente le repito, ya usted tiene que elegir en qué grupo ubicarse, si en una alimentación natural, vegetal o la misma alimentación que lo ha llevado de pronto a tener enfermedades, comida chatarra, bueno, en desorden, ¿no? Una alimentación un poco desordenada. Es la elección es suya. ¿De quién depende el cambio? Pues de cada uno de nosotros. No depende del vecino, no, depende de uno. Ya es diferente los niños, los niños, pues dependen de los padres, pero de nosotros depende el cambio. Y necesitamos buscar una, si necesitamos buscar una motivación, pues hay que hacerlo para generar un hábito. Porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a iniciar el lunes, voy a iniciar el lunes a hacer una alimentación diferente. Lo llamada dietas, que no son dietas, es una alimentación saludable. Resulta que el lunes se hace la alimentación saludable. Permítame, un segundito. Ya, mil disculpas, entonces les hablaba que necesitamos una motivación, porque día tras día vamos a generar el hábito. O sea, si yo hago un día de comí verduras, bueno, no, y al otro día ya no, eso no es un cambio. Necesito generar un hábito, sí, entonces es día tras día, mes tras mes, pasito a pasito, poco a poco se puede generar. Pero necesito una motivación, motivación de pronto que quiere bajar de peso o que quiere limpiar la sangre, tener buena digestión. Necesita usted buscar un motivo y generar el hábito para que el resultado, pues se vea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, esto como introducción, ahora sí. Este tema de la alimentación, señoras y señores, de alimentación saludable, se basa en la forma como combinamos y mezclamos los alimentos. La forma como se mezclan y combinan los alimentos. Para eso necesitamos esto que estamos viendo, que lo voy a colocar acá, que se lo voy a pasar a las personas que no lo tienen, se lo voy a pasar a los grupos de WhatsApp. Las personas que no están en los grupos de WhatsApp, pues bueno, me escriben y yo les envío esta, que es la guía de alimentación. Aquí estamos viendo cómo se combinan los alimentos, ¿sí? Ahí están, perdón, la clasificación. Ahí están cuáles son las frutas, dulces, ácidas, las verduras, los cereales, las legumbres y los neutros. Si nosotros tenemos esta tablita, vamos a aprender a combinar. Si usted sabe cuáles son las frutas dulces, cuáles son las ácidas, muchas veces la persona dice el cilantro es verdura. No, el cilantro no es una verdura, si usted se da cuenta está en el grupo de neutros. Entonces necesitamos aprender dónde se ubica cada alimento, dónde lo ubicamos, ¿sí? Y para eso, y para eso yo se lo voy a compartir a la persona que no lo tiene. Teniendo esta tabla, entonces ya vamos a aprender las reglas de oro de la alimentación. Primera, ¿sí? Vamos a hablar de reglas de oro de la alimentación saludable. La primera de ellas es cuando hablamos de frutas. Es muy importante consumir frutas, pero las frutas se dividen en dos grupos. Estamos viendo aquí que las frutas dulces, ¿ya? Por ejemplo, la papaya, la manzana, la pera, el durazno, todas las frutas dulces. Entonces, ¿por qué vamos a mezclarlas bien o por qué las vamos a combinar bien? Porque las frutas nos aportan vitaminas. Recuerde que las vitaminas son micronutrientes. Si hablamos de micro no quiere decir que no tenga importancia, no. Quiere decir que son partículas muy pequeñitas que el cuerpo las necesita para funciones vitales y que las encontramos en, sobre todo, en frutas si hablamos de vitaminas lipo, ¿sí? Aquí está este término, es importante que lo entiendan, liposolubles. Vitamina A, vitamina E, vitamina D y vitamina K, ¿no? ¿Qué quiere decir liposoluble? Quiere decir que la solubilidad se da con grasa, con grasa buena, ¿sí? Por eso es que la bilis, a nivel de la bilis, nosotros de la vesícula tenemos la bilis, que es un líquido viscoso que dentro de su composición tiene grasa, es grasa buena. Claro que con el tiempo, si usted come grasa mala, eso se va sedimentando y, bueno, aparecen las piedras. Pero la bilis me ayuda a asimilar este tipo de vitaminas. Es una de las funciones de la bilis. Entonces, vitaminas liposolubles son estas y están presentes en las frutas dulces. Ahora, las vitaminas, las frutas ácidas, muy conocidas, ¿cierto? La naranja, la mandarina, el pomelo, bueno, todo lo que son las frutas cítricas o las frutas ácidas, en mayor cantidad me aportan vitaminas hidrosolubles, que es la C y el complejo B. Hidro viene de agua, la solubilidad se da con agua. Entonces, dice, la primera regla de oro de la alimentación me explica que el día que yo como fruta dulce, no debo combinar fruta ácida. Entonces, no solamente por el hecho de que yo coloque un plato, manzana, papaya, naranja y kiwi. No, no solamente por el hecho de que no. ¿Qué sucede adentro? ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa internamente cuando yo consumo mucha combinación de alimentos? Internamente se da la asimilación de estos micronutrientes. Entonces, es diferente. A ver, es como, por ejemplo, si usted colocara en un vasito. Usted tiene un vasito, ¿sí? Y coloca agua y le coloca aceite. No sé si han hecho el experimento de colocar agua y aceite y mezclarlo. Nunca se va a unir el agua y el aceite. Siempre el agua queda abajo y el aceite queda arriba. Entonces, eso quiere decir solubilidad. Entonces, cuando yo consumo frutas dulces y frutas ácidas, son vitaminas diferentes. Lo puedo hacer, se hace, pero no se debe. Porque ya mi objetivo a la hora de consumir alimentos, a la hora de comer frutas, es asimilar lo que me da esa fruta. Eso se llama alimentación consciente. De que yo me voy a comer una manzana, una papaya, una piña y sé que qué me va a aportar ese alimento. Entonces, la primera regla de oro, señoras y señores, me indica eso, que el día que yo como fruta dulce, no debo comer fruta ácida. Bueno, ahora, ¿por qué es importante consumir frutas? Es muy importante consumir frutas. ¿Por qué? Bueno, justamente le da las vitaminas. Recuerden, vitaminas quiere decir antioxidantes. Vitaminas son micronutrientes y están los dos grupos. Doctora. ¿Sí? Perdón, doctora, disculpe. Entonces, el tema de la ensalada de frutas, ¿no es recomendable? Sí es recomendable. No es que no sean recomendables, pero hay que saberla combinar. O sea, usted puede hacer una ensalada de frutas. Papaya, manzana, pera, durazno, ¿cierto? Entonces, una buena ensalada de frutas. Papaya, manzana, pera, durazno, gualele. Todas las frutas dulces. Otro día puede consumir kiwi, piña, naranja, ¿no? Las frutas ácidas. Entonces, no es que no se pueda. Se puede, pero combinando bien. ¿Sí? Gracias, mi amable. Sí, señor. Entonces, le aportan fibra. Entonces, son ricas en vitaminas, le aportan fibra y aportan agua. Por eso es importante consumir frutas. Hay personas que no comen frutas. Antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Las vitaminas. Sobre todo la vitamina A, la E, la A, E, la C. Son tres antioxidantes excelentes. ¿Qué quiere decir antioxidante? Que es un protector. Todo el tiempo, todas las personas estamos expuestas a la contaminación y eso genera radicales libres. Entonces, el antioxidante protege. Por eso es importante consumir frutas. Lo ideal. ¿En qué momento del día? Si usted se da cuenta, la imagen está las frutas y hay un sol. Quiere decir, lo ideal es consumir las crudas y en la mañana. Es lo ideal. La fruta es mejor cruda y en la mañana. ¿Listo? O sea, en ayunas. Aquí viene lo de las mezclas. No mezclar con lácteos y tampoco con azúcar. Lo de los lácteos se lo voy a explicar más adelantico. Ahora, el azúcar. No puede ser posible a esas alturas de la vida que uno se haga un jugo, por ejemplo, un jugo de papaya y le coloque azúcar blanca. No, que para darle dulce. No, es totalmente incompatible, señoras y señores. O sea, si uno consume frutas, la fruta tiene azúcar. Se llama la fructosa, es un azúcar natural. No necesita azúcar. Pero bueno, digamos que uno quiere colocar un dulcecito. Puede ser miel de abejas, pero nunca le coloquen a una fruta azúcar blanca porque inhibe la asimilación de las vitaminas. No, se bloquean los canales. El azúcar blanca bloquea los canales que a nivel del intestino, que por donde pasan las vitaminas, ¿no? Algo para que me puedan entender. Entonces, nunca un jugo con azúcar blanca. ¿Listo? Y bueno, son ideales para activar digestión. Si usted sufre estreñimiento de inflamación del colon, tiene que comer frutas, pero bien combinadas. ¿Sí? Un día dulce, otro día ácido. Ahora, cuando hablamos de frutos secos, ya es diferente. Los frutos... ¿Perdón? Ahora, cuando hablamos de frutos secos, es diferente. Cuando hablamos de frutos secos, ya hablamos de nueces, almendras, uvas, pasas, pistachos, arándanos. Esto ya es diferente. Los frutos secos sí se pueden consumir. Ahora, de hecho, ojo esta parte. Esto es una clave. Esto es una clave. Recuerdan que las frutas dulces tienen vitaminas liposolubles. A, E, D y K. Que necesitan de grasa para asimilarse. Entonces, cuando yo combino una fruta dulce con un fruto seco. Un ejemplo. Una ensalada de papaya, manzana, pera. Con nueces y almendras. Entonces, las nueces y las almendras tienen grasa buena. Me ayudan a asimilar la vitamina de las frutas dulces. Entonces, son compatibles, sobre todo, fruta dulce con frutos secos. ¿Listo? Y los frutos secos sí son, se pueden comer todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.